A continuación escucharemos el micro de la feria. Hoy nos acompaña el escritor Héctor Abad Faciolince. Hace casi 40 años traduje un relato de Ítalo Calvino titulado ¿Cómo aprender a estar muerto? No es tan difícil aprender a estar muerto. Es sencillamente imaginarse el mundo entero pero sin uno. Se empieza a dejar de ser niño, para bien o para mal, cuando uno se da cuenta de que el mundo existía antes de nosotros nacer y que seguirá existiendo después de nosotros morir. Por eso Montaigne escribió ese breve ensayo que se llama Filosofar es aprender a morir. El gran filósofo por antonomasia, Sócrates, cuando ya había sido condenado a beber la cicuta, dedicaba su tiempo a aprender una melodía de flauta. A sus amigos eso les parecía absurdo e inútil, quedándole tan poco tiempo de vida. Lo que pasa es que aprender a morir es en realidad aprender a vivir. Creo que la pandemia nos ha recordado a todos la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte. Esta Feria del Libro, muerta el año pasado y resucitada este año, nos recuerda que leer y pensar mientras se lee, que caminar con libros bajo los árboles es una de las mejores maneras de morir, es decir, de vivir. Yo quiero que la muerte me pille escribiendo o leyendo. Hemos escuchado el micro de la Feria con el escritor Héctor Abad Faciolince.